...está con nosotros María Carambula, que está desde las ocho y media de la mañana, como yo, trabajando para los pendejos estos del orto. Divinos, eh. Que lindos que son, por Dios, que chiquitos divinos. Que lindos. Da gusto verlos así, creciendo divinos. Bueno, María, ¿qué trajiste para hoy? Bueno, noticias musicales para hoy. Coldplay canta Stayin' Alight junto a Barry Gibb. ¡Ah, qué hermoso! El único vivo. El único vivo y le quedó la voz finita a Barry Gibb. Sí, obvio, nunca la tuvo gruesa. Nunca la tuvo gruesa. ¿Qué les voy a decirle a un tipo? Vos nunca la tuviste gruesa, papi. Yo sé como vos, te quiero mucho. Pero nunca la tuviste gruesa. Ni la tendrás. No, obvio, no sé. Nunca hizo un grave, eh. Ahí suena, ¿ves? Sí, es que es que es que es que es una versión. Canta igual, es como que hay una pista puesta. Sí. Fue en el cierre de... Y en el escenario, saludos. En el escenario principal, Pirame Stage, del Festival de Glan Curie 2016, realizado en Londres, que se juntaron. Es el 34 año de este festival. Qué lindo el punter. Ahí está, mirá. Ay, por Dios, por favor. Pero no se ha quedado pelado. Es para... No, por favor. Bueno, pero a veces mejor quedarse pelado. Viejo, pelado, gordo. Pero está digno. No, está digno. Vos no sabés lo que es la dignidad, María. Digno son las dos chicas que le hicieron la big mamona al médico. Eso es digno. Eso es digno, mami. Eso no es digno. Y los dientes son pegados con jorega, porque son parejos, parejos. No, la maldad que hay en esta mesa. La voz igualmente fantosa, como siempre. Como siempre. Lo único que le podría haber modificado y cambiado, no se lo cambió. Qué triste, ¿no? Aparte también lo quise aguantar tantos años, ponerte en tu casa y decir ahí... Se quedó solo, sin los hermanos. Solo. Se murieron todos. Se murieron todos. Bueno, 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 la vida. Lo fuerte que está Chris Martin. Ya que no me gustan los rubios, pero Chris Martin es una bomba. Todo está... Está solo, se lo culiaron. Está solo, quedó solo. Por eso carta con este. Con un grito. Lo han sacado de la casa. Está en un grito, es un grito. Está bueno, en su show. Chicos, pero nadie canta. Ustedes vieron que los músicos, los cantantes, por lo general, con los años, les bajan un par de tonos a cantar en vivo. A él no. Un horror. Se murieron los familiares. Pero él se sacó los huevos también, ¿eh? Se captó para seguir con el mismo tono. No, capaz nació con el huevo chico. No se puede. No, eso tampoco. Y este rubión, qué lindo, ¿qué? A mí me gusta María. Sí, es divino. Porque parece como el nombre Chris Martin. Chris Martin. Es el cantante de Coldplay. Coldplay. Ese es el que se coge a... Era el marido. El marido de Winnet Palter. Claro. Que tuvo dos hijos. Claro. Y después se le daba bomba a Jennifer Lawrence, la actriz divina que está muy de moda ahora. ¿De Lawrence de Arabia? No. No sé. Ay, no te importa. Digamos, no, no me importa. Pero no importa. Que a mí no me importa no significa que no le importa a nadie, ¿eh? Hay otra noticia que se... Bueno, tanda, te va a rir. No, no. No la le dé. ¡Ay, bajo la voz! Ahí está. Pero hay que verlo, chicos, lo tienen que mirar. La gente... Búsquenlo, búsquenlo. YouTube está bueno. Estuvo bueno el recital. Kathy Perry. Ay, me encanta Kathy Perry. Bueno, está que va a ser gorda de grande, por eso me gusta. Porque va a ser gorda y va a tener que luchar con la obesidad de grande. Vos vas a tener que luchar mucho, nena. No te gusta, divina ahora. ¿Le va a ganar? Le va a ganar la obesidad. Le va a ganar la... Porque tiene el cuerpo grandotota. Sí, tiene tendencia. Tiene un rabio sin cintura. Es un rabio ni un postre de más. Y, pues, olvídate. Deja la cara, deja el baile gorda. De bien en gorda. Acá suena, bueno, a Hot & Gold, que es como su hit. La cantante pop se convirtió en la primera persona en llegar. ¿Sabes cuántos seguidores tiene? No, no, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 90 millones. No, no, no. No, es una bestia. No, no, no. Pero ni el Papa ni... Ni el Papa ni... Ni el Papa ni... Ni el Papa ni... Tiene una energía también la que va a ser goza. Y en Facebook los fans, 71 millones. Aparte ama a los fans. Hace todos los deberes perfectos. Claro, también por eso. Ama a los fans. La hermana va, elige fans. Después suben al escenario para cerrar los shows. Es como todo, todo perfecto. La vida para el fan. Ella escribe, hace las canciones. Ahora le va mal en la vida. Y va a ser gorda. Y 51 millones en su cuenta de Instagram. No, pero tantos millones. En total, en todas las redes sociales, junta 200 millones de seguidores. Los canjes que debe tener Bebol, si sabe. Bebol se puede... Se pone como loco. En total, en todas las redes sociales, junta 200 millones de seguidores. ¿Están millones? Y le contestan. Les contestan. Uno por uno. Uno por uno va a la casa. Esto no va a poner gorda, porque contestarle a todo. Sedentaria se pone. Se sienta a contestar y no hace nada. Le pone gorda, le pone futura gorda. Hola, futura gorda. Yo no la tengo, le voy a hacer un seguidor más. Ay, fat one. Fat one. Fat one. Le pone que lo va a poner, le va a poner cualquier cosa a caminar. Y es grande, y es linda, linda, linda. Es linda la que pasa. Bueno, pues es la que más, 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 más tiene el mundo. O sea, casi todo el mundo la sigue. Menos nosotros, que no nos interesa nada. Yo ni sabía que existía. Bueno, ¿qué más, Betta? Ay, y esto le va a gustar mucho a Jadieguita. ¿Qué pasó? Los rolling. No, el lean. Este es un tema de Richard. Van a hacer otro film sobre Richard. Qué suerte. Con el que me gustó el de Netflix. ¿Vos lo viste, Negra, el documental? No, me lo viste. Te morí. Ah, lo voy a mirar. Te morí. A mí me gusta mucho el documental. El documental de Heath Richards de Netflix, te juro que es una locura. Y ahora van a hacer otro, pero con su juventud. Con la parte de joven. Le va a costar encontrar. Antes de fumarse. Pero que la tiene que llevar él. Antes de fumarse al padre, antes de aspirar al padre. Claro, claro. Acá dice la noticia. Esto lo va a hacer la BBC y se va a estrenar en julio. O sea, ahora, después de que hicieron en Netflix el biográfico de Keith Richards, Under the Influence, llega de la mano de la BBC, Keith Richards, El origen de las especies. También. Sí. Una película de una hora de duración enfocada en la juventud de Richards y dirigida por Julian Temple. La cuestión es que va a ser de la época del 50. Listo. Muy interesante. Porque aparte el tipo, en el documental este del otro, en el de Netflix, te muestran todo un recorrido de antes también. Sí, cuando se encuentra con Jager en el tren. Y dice, a ver qué discos estás escuchando. Ah, mirá este, de Maddie Water. A vos te va a gustar mucho un video, uno que yo me estoy grabando, que es de Film and Arts. Lo hace, que es Ron Good, que Roddy Good invita a músicos y hace un programa como si fuera de radio, pero están los dos en un estudio. Y toca. Con una guitarrita. No, no, tocan temas, ponen temas que recuerdan historias, hablan de canciones que les gustaron, las tocan en vivo un ratito. Uy, qué copa. No, no, divino el programa, maravilloso. Se invitó a Paul McCartney, a Slash, a... Ay, ¿dónde lo puedo ver? Film and Arts. Ay, buenísimo. No me acuerdo qué día, porque yo lo dejo grabando. Y es maravilloso porque todos empezaron así. Yo te doy un disco, nos dimos un disco. Ahora, ¿qué se van a dar? Cuando la gente recuerde cómo se reunió una banda, ¿cómo lo van a recordar? En Spotify. ¿Qué tenés en Spotify? Yo tenía su lista de Spotify y vos me la... Y por eso no están saliendo grandes como vos. Por eso no sale nada. Chicos, evolucionemos. Vos no tenés ni Spotify. Vos no seguís poniendo esa música. Tú estás feliz y ponés cada vez que... Pero es verdad que no me resultó eso que me había puesto Ana de que Spotify... No, pero ustedes ya están. ¿Sabés la frase que tira Keith en el documental que se te pone la piel, no de gallina, de pollo con papas bien doraditas? Dice, voy a tocar hasta el último día de mi vida porque es lo único que se hace. Ay, mi amor. Es tal cual. Se va, viste, que se va como... No sé lo que es en su casa con sus nietos. No lo puedes creer. Pero todo vestido... Pero vestido... Vestido, vestido como... Como que está por tocar. Como que estuviera en la perla negra. En el perla negra. Porque es Sonny Depp haciendo de él. A mí me gusta igual imaginármelo siempre recién duchado con el pelo para atrás, una camiseta blanca y con la sillita de vuelta con el mate. Para mí es el Rolling Stone. El rock. Para mí es el. Más que Jagger. No, no. Me gusta mucho porque es como el que está atrás. Me encanta. Bueno, y le daría... Bueno. Yo, por ejemplo, a él, si vos te compás, las dos... Nos hacemos la gran pediatra. La gran garraja. Yo le hago un gran garraja. Hagamos un gran garraja. Un tartapita. Un tartapita no, vení. Un tartapita no, vení. Le bajamos la yogineta. También con vos, con una amiga que sí. Con una amiga que... Con una amiga que... Onde, que después nos vamos a charlar. No, sí. No, sí. No, no, no. Mira el video, mira, mira. Uy, mira, 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 mira. Que yo voy a hacer esta parte. ¡Ay, sí! Pasta de meditación. No, no, no. Lo vive, lo vive, lo vive, lo vive. Lo vive, lo vive, lo vive. Escucha, bebé. O sea, qué ansiedad. Ya hizo todo lo que tenía la obra, ya la hizo. Sí, es verdad. No, no, no. Pero esto es maldad. Yo sabés si nos va a solucionar Charlie. Y darse unas pinceladas después. Pero es un genio. Es un genio, chicos. Y vos decís, esta fue, tengo el último de cosas. Unas pinceladas. Diga lo que diga, ya él es maravilloso. Imagínate, la nueva de Charlie. Félix. Lo estaba grabando en el estudio de Palito, en Luján. Palito Ortega. Está haciendo las voces Rosario Ortega, que hace tiempo que está haciendo las voces para él. Y canta divino. Y Fernando Zamalea, que fue el que contó esto en Facebook, que toca batería. También está haciendo unas voces en el estudio de ahí Los Pájaros. Se llama así. Y está muy emocionado Zamalea porque vuelve a grabar Charlie. Todos estamos emocionados. Sí, sí, claro. No sabemos si no. Hay una época que todavía que uno se está aferrando a esa época. Como si no hubiese, como para que no se termine. Porque si Charlie no graba más, se termina una época también. Es más. Es como que la afirmación, firmámelo acá, es la defunción de la música. De determinada música, no de todo, no obviamente. Y que esté entre nosotros, entre los vivos. Y está acá en la radio. Nosotros tenemos como esa cosa cotidiana, Charlie. Sí, cuando no viene la negra. Cuando no viene genial. Hasta yo odio. Me refiero cuando lo hacía Sissioli. Y él está tan contento con ese patrón. Un pelotudo. Pero parece el Charlie de Sissioli. Mirad con eso te digo todo. Que odia a Charlie. Charlie odiaba al Charlie de Sissioli. Uy, pobre. Y lo de que yo era el de Bebol, cuando lo escuche, el de Bebol lo va a odiar más. No, el de Bebol lo va a amar. ¿Por qué no? Porque el Charlie de Bebol mira a Gran Armada. Gran Armada. Es un pelotudo, sabe la vida de Fede Bal. Mira él bailando. Me gusta. Manda 20, 20. Es un pelotudo. No hace la palabra del Canal 13 a la noche. Arreglanos. Dice, me gané 10 mil pesos. Y arreglanos. Y arreglanos las cosas, suelda. Va mucho Alicia. Pero tarados. Bueno, se agradece al cielo que esté grabando Charlie García un disco nuevo. Es verdad. ¿Y con qué última noticia nos va? Algo de Charlie. Y no, pero no. Porque bueno, acá la producción quería y yo les doy el gusto. Porque resulta... No le digo. No tiene que hacer todo lo que ellos quieren. Pero lo dice con cariño. Que a ver. Pero después por ahí podemos poner el de Charlie. Y poner un poco. Porque es largo este tema. Yo te cuento. 100 artistas de todos los géneros juntos en un emotivo video por las víctimas de la AMIA. Muy buena causa. Hicieron el tema de la memoria, la memoria de León. Pero está León, Abel Pintos, Natalia Oreiro, Juan Carlos Vallietto, Luis Salinas, Benito Cerati, Valeria Alí. Hay muchos, muchos. Sí, lo vi. Le estamos dando señas a María de los que se garcía. Ah, claro. Porque todos de ahí. Está malo. No tengo que decir. ¿Qué es la tucu tucu? Eso no se acuerda. A la Harley Davidson. A las voces blancas. Cuando también me comentaron que estuvieron hablando de él. Lo del coro Kennedy hizo fuerte. Porque era un monohambiente. Más porque había puesto el chaleco. Más porque no se es lo de Domingo Oscura. Gracias, León. Gracias, Domingo. Bueno, esto, bueno, fue, la dirigió y lo produjo Lito Vitale. Ese no lo dijo. No. No. No lo dijo la madre. No. Novio de Ilda Lizarazzo hace un montón, Liza. De novio. Y también está David León, que también fue lo violita. A mí me dicen todo a mí. Pero Ilda no está acá para decirle de todo. Bueno. Ilda los agarró de viejos encima, la boluda. Porque ella estuvo con... Con Tito Lo Sabio, que es un bombón, un montón de años. No, y también con el de suéter. ¿Cómo se llamaba? Ay, con Zabaleta antes. Zabaleta años también. No le conozco a un no músico. No, siempre músico, Zilda. Peor que vos. Se enganchó con músico que se va a ir con un médico. Porque vos con los tucutucu, por lo menos, cuando te cogiste guaraní. ¿Te acuerdas? Se fue de la peña. Estaba muy bien, pero no fue. No me había duchado, pibas. Se fue de la peña, fue la peña. Se fue de la peña. Pero tenía problemas de guaraní, porque entonces no tenía. La peña viene. Bueno, ¿qué vas a ponernos? Y esto, que quiere amistar. ¿Qué de qué te digo así? Ay, es para cuetear. Para abajo, para abajo. Algo de Charlie. Es para cuetearse esto, ¿no? Poné tu vicio, algo para arriba. Es muy lindo esto, escuchélo en la casa. Es lindo, es lindo. Y es linda la causa. No, 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 es hermosa. Porque hace 22 años. Es peruana espectacular. Nos estamos encimando. Les acabamos de enseñar radio a los chicos. Y nos estamos encimando. ¿Pero qué querés que haga? Por más que sea por la AMI, es triste. Son 22 años del atentado a la AMI. Entonces estos se juntaron y está bueno. Bueno, dale, ponelo. No, no, está sueno, no, bastante. Te dejarían de ser esclavos. Conté el cuento y el que, aparte, se pueden escuchar. Esto lo pueden encontrar en YouTube porque se ve la carita de cada uno y les va a gustar. Y si no, el tema de reón. Si quieres llorar, lo escuchás y llorás. Viste a la gente que a veces necesita música para llorar. ¿Para qué? Para estimularse del salto. Sí, yo cuando era chica lo rehacía. Hay todo. Y el espejo. Y el espejo y mirarte. Si no pensabas que te vas a morir. Que te vas a morir. Que te vas a morir es genial. Si yo me muero. Yo lo hago. No, yo ya me imaginaba mi velorio y los que venían. Estás bien. Todo. Te espiabas con el... Y me ponía a llorar. Me gustaba hacerme la que lloraba. A ver, ¿quién me lloraba más? Ahora sí vamos a escuchar un poco de Charly, tu vicio. Pueden entrar a www.radiocomoz.com.ar y pueden encontrar la canción entera esta que está hablando María de la alma. La memoria de ella por todos. La memoria de ella, un vicio con todos los músicos. Charabí. La memoria de ella, un vicio con todos los músicos.